¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Esan, Escritores y Artistas Mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y hoy estamos nada menos que transmitiendo para Irlanda, porque estamos en la Expo Irlanda, Expo IERA. Es para mí realmente un placer, realmente un placer transmitir desde aquí, porque estamos con todos los eventos, esta mañana fuimos a cubrir también varios, y hoy les traemos otro evento, sí, porque hoy tenemos la presentación de nada menos que un libro espectacular, Mi Amigo Incondicional. Así que vaya para todos ellos realmente este homenaje. Y recuerden, si tenés un amigo, regalale, Mi Amigo Incondicional, de Editorial a Vigarrados. Te cuento que hoy tenemos con nosotros nada menos que a su editor, Gilberto Lugo, y también a nuestra querida amiga y escritora, Obelia Álvarez Salgado. Así que les damos la bienvenida con un beso grande para los dos. Por supuesto, a la audiencia, a la audiencia, me dicen por acá, sí, a la audiencia también, que ya van entrando despacito, los saludamos y les mandamos un beso también desde Irlanda. Les cuento que Gilberto Lugo Ortega es licenciado en Contaduría, director de la Editorial a Vigarrados, diseñador de cochería en plata, además ha participado en muchísimas antologías, como, bueno, muchas de Taco de Guerrero, porque él es de Taco de Guerrero en México. Él, por ejemplo, ha compartido letras de la Editorial Híbridos, ha participado en la antología Animales del colectivo Tlacuaches, tiene dos libros publicados, Diálogos a Ravalescos, y todos por unas chelas y otros relatos. Lumpen, además, es coescritor del libro Por los Caminos del Rock. ¡Uy, qué lindo! Me dicen, por acá, así que ahí debe hablar del rock. ¿Dónde los consiguen? Uy, pero después le pregunto todo. Sí, 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 sí. Ahí está Roberto. Después le pregunto dónde se pueden conseguir. Pero, por supuesto, podés conectarte con Gilberto. Sí, ahora dentro de un ratito le damos entrada y le preguntamos directamente. ¿Qué te parece? Ahí está. Muy bien. Y seguimos, entonces, presentándoles a nuestra querida invitada, Osbelia Álvarez Salgado. Esa es escritora, defensora medioambiental, orgullosamente guerrense, mujer comprometida con su gente y entorno, cofundadora del proyecto de conservación ecológica y espacios de recreación y educación granja didáctica Dos Puertas. Muy bien, ya están mandando saludos para ambos. Muy bien. Este espacio alberga a una gran variedad de especies, animales y plantas, fuente principal de inspiración creativa y literaria. Ya lo creo que sí. ¿Cómo no va a encontrarse realmente inspirada en un oasis, en un paraíso rodeado de plantas y animales? Claro, por supuesto. Esa es escritora activa de la revista literaria Abigarrado Colectivo, que incluye escritores y artistas de la región y del mundo. Autora del libro La oscuridad de mi desvelo. Presentado en 2021, integrante del Grupo Cultural de Fomento de la Lectura. La érase una vez, te igual a Guerrero. Ella también ha participado en muchísimas antologías. Ambas biografías, les cuento, siguen, pero las tenemos aquí con nosotros, nada menos que con mi amigo Incondicional. Bienvenido, querido Gilberto Lugo, bienvenido a Osbelia Álvarez Salgado. Y vamos a comenzar hablando con el édito. Gilberto, ¿cómo nos bienvenís y cómo nació esta idea? Buenos días. Bueno, pues la idea de generar esta antología de mi amigo Incondicional fue precisamente porque ya hay más gente haciendo conciencia sobre el trato hacia los animales. O sea, a final de cuentas sabemos muchos que, en mi caso, por ejemplo, yo no soy tan afecto a cuidar un animal, pero tampoco soy de agredirlo o ver un perrito en la calle y como mucha gente hace de patearlo o cualquier cosa. Bastante hacemos con comernos muchos animales para nuestra fuente de proteínas y todavía agarrar a los pobrecitos, por ejemplo, los perritos en la calle o los gatos, de que hay mucha gente que los maltrata, que los patea o que los envenena. Entonces yo creo que también hay que hacer conciencia de que nosotros mismos somos responsables de que los pobres perritos anden en la calle. Y hay algo que quisiera mencionar que no va dentro de esto, pero que, por ejemplo, en diciembre no regalen como regalo de Santa Claus o vaya la redundancia o de Reyes Magos, dependiendo del país, no regalen animales, no regalen mascotas, porque muchos quieren a los perritos cuando están chiquitos. Cuando empiezan a crecer ya no les gustan y es cuando los echan a la calle y, pues, bueno, ahí toca ver que los perritos andan vagando, sufriendo, sin alimento, bueno, hasta focos de infección pueden ser. Entonces, pero bueno, de ahí surgió la idea precisamente de... Nos sumamos a tu pedido, por supuesto, desde ya. Además, le decimos a la gente que los adopten, que si los ven, que están en la calle, recújanlos o llévenos al veterinario o llamen a la Asociación Defensora de los Derechos de los Animales, que de hecho sea de paso, se llama ADA, también con 2D, Asociación en Defensa de los Derechos del Animal, le vamos a decir, por ejemplo, a todos aquellos que quieran tener un perrito, adopten los que ya están en la calle, adopten los que están en estas asociaciones, y no, es como dice Gilberto, no los compren en una Navidad cuando son chiquitos y después se deshagan de ellos, porque seguramente que a ustedes no les gustaría que se deshagan de ustedes cuando sean masores. Y yo sé que esto es fuerte, pero para los animalitos que viven en la calle también es fuerte, porque no tienen comida, no tienen un techo y no tienen alimento. Entonces el tema tiene que ser realmente de esta manera, tiene que ser fuerte. Entonces, la antología de mi amigo incondicional se refiere a nuestros amigos de cuatro patitas, de los peluditos, los amiguitos, los amigos que tienen alitas, se refieren a todos estos amigos. ¿Es así? Así es. No nada más a los perros y gatos, sino a los animales en general. Yo creo que esto es una buena forma de mandar un mensaje de ya cuidar a los animales. Al rato que ya está en peligro de extinción, entonces sí ya vamos a empezar a lamentarnos o decir, ah, pues en una foto verlo. Este existió en el año tal, 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 tal. De por sí la mancha urbana en todo el mundo está creciendo tremendo. Les estamos quitando los espacios a los animales salvajes, ¿no? Es cierto. Alta es el caso, es el caso de total el sur del país, con el nuestro dichoso tren Maya, que le vamos a quitar muchísimo, muchísimo espacio al jaguar. Desgraciadamente, pero, bueno, son los sacrificios desgraciadamente del progreso o del avance tecnológico. Y sobre todo, la mancha urbana. Pero se pueden reutilizar, se pueden proteger, ¿sí? No extinguirlos, sino protegerlos, porque puede pasar un tren por ese lugar, por ejemplo, pero se puede proteger a los animalitos también colocando una pequeña valla para que no esté, cruzando ese lugar y pueda ser atropellado, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Hay que buscar medios de protección, ¿verdad? Así es. Claro. Porque, bueno, sabemos que el progreso tampoco se detiene, pero sí podemos buscar un progreso sustentable que cuide también la vida. Así que, realmente, muy linda esta antología. ¿Y quién diseñó la tapa, Gilberto? Esto nos lo hace nuestro diseñador de cabecera. Es uruguayo. Se llama Sebastián Fornesi, que, por cierto, ya tenemos las dos portadas de lo que será nuestra nueva antología del octavo aniversario que sale precisamente este 30 de septiembre. ¿Cómo se llama? Entonces, así se va a llamar nada más octavo aniversario, este Malibre. Muy bien. Muy bien, teníamos hasta el día de hoy el cierre de recepción de textos, pero nos han estado pidiendo más tiempo, entonces lo vamos a cerrar hasta el 10 de septiembre. Ah, gracias. Menos mal. Menos mal. Sí, es que afortunadamente hemos tenido mucha aceptación. Siempre manejamos un número entre 25 a 32 participantes por antología. Y esta vez parece que vamos a superar el número. Ah, caramba. Pero sí, todavía quien guste nos puede contactar y con gusto ya son cinco días exactamente que quedan. Pero sí, ya la presentación va a ser el 30 de septiembre. Tendremos una reunión de escritores aquí en Taxco Guerrero precisamente en la presentación. Y una sorpresa más, tal vez se nos agrega nuestra compañera Sofía Escalera con su editorial y haremos una presentación doble de libros de antologías aquí en el Museo de Arte Virreinal en Taxco. Que a su presidenta, por supuesto, le mandamos un saludo, que es nuestra, nada menos que nuestra embajadora cultural. Así que un beso enorme a la querida doctora Alicia de la Paz Ortiz Cueva, que está como presidenta en el Museo de Arte Virreinal. Así que, bueno, un abrazo enorme. ¡Qué lindo! La verdad, una buena idea. Y, Gilberto, ¿cómo hacen para comunicarse? ¿De qué tamaño tiene que ser la letra, las páginas? Me dicen por acá, si puede ser un poema, dos, el costo. Todos me están preguntando por acá. Espera, Leticia, que no alcanzo a leerte. Ahí está. Bueno, el tema en esta antología es libre. El tema es libre. Muy bien. Son dos cuartillas o dos páginas de A4 de Word. Muy bien. El tema, el letra número 12, 1.5 de espaciado. Y listo. Y ya nada más nos escriben, nos mandan en el archivo. O, quien guste, como le digo, nos pueden mandar a pedir la convocatoria a nuestras páginas de Facebook e Instagram, que es Editorial Abigarrados, o a mi Facebook personal, que es Gilberto Lugo Ortega. Y con gusto les damos la información. Ahí está. Muy bien. Todo dado, entonces, al aire, todo lo que me iban preguntando. Y comuníquense directamente con Gilberto para que ustedes, bueno, sepan cómo mandárselo, o si es por WhatsApp, si tienen su WhatsApp, o si es por e-mail, comuníquense, entonces, con Gilberto. Ahí está. Muy bien. Contestadas todas las preguntas, y ya dijimos todo. Después podés volver a ver este video, que lo vamos a grabar, que lo estamos grabando también. Ahí está. Porque me están preguntando un montón en la audiencia. Ay, te cuento que hay 35 en la audiencia. Ay, no sobrepaso a la audiencia. Muy bien. Bienvenidos a todos. Gilberto, te voy a invitar a que nos leas un poema de esta maravillosa antología, Mi amigo incondicional. Bueno, vamos a leer un poema cortito por el tiempo. Antes se me olvidaba. Esta antología se la dedicamos a una compañera que, pues, bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros en este mundo terrenal. Uy, lo siento. Que se llama Sol Manzanares, que ella era muy amante también de los animales, los protegía a los perritos de la calle, los recogía y los tenía en su casa. Pero bueno, vamos a leer un texto de Liliana Chusevil, Córdoba, que se llama... Max, te di alimento, atención, amor, horas de juego. Compartiste mi cuarto, mi cama. Era hermoso caminar juntos por el fraccionamiento. Me sentí siempre tan protegida por ti. En tu larga enfermedad veía tu mirada. Sentía tu dolor. Ya ni los calmantes te hacían efecto. Sin embargo, hacías el gran esfuerzo. Levantabas tu mano y me tocabas con trabajo. Y podías dar dos o tres pasos. Eran tan tristes observar cómo perdías todas tus facultades. Tu dolor de cadera era insoportable. Según todos los doctores que te visitaron y así llegó el momento de despedirnos y dejarte partir. Lloramos tanto juntos, aferrados a no soltarnos. Pero en ese viaje no te podía acompañar. Te di todo menos mi vida. Te ciclo aquí en la tierra. Tu ciclo aquí en la tierra terminó. Pero el cielo perruno te espera. Hasta siempre, mi querido Max. Mi gran Danés. Mi mejor amigo. ¡Precioso! Este aplauso enorme para Liliana Chustevili, que también es miembro de nuestra casa. Le mandamos un saludo enorme. Realmente desde aquí. Bueno, decimos que la extrañamos. Así que dale, dale, ponete las pilas. Muy bien. Un beso enorme a Lili. Una uco y mamá. ¿Puede ser? Ok. Sí. Seleccioné de los más cortitos por el tiempo. Muy bien, vamos bien. Después vamos a Osvelia. También vamos a invitarla a quien nos lea, por supuesto, también su poeta. Osvelia tiene un cuento muy bonito. A ver si lo lee. Sí, cómo no. Sí, sí. Por el tiempo. Vamos muy bien. Vamos rápido para dejarle el espacio a Osvelia. Este es de Inés Rodríguez Calderón. Se llama Mister Fue Mi Familia. Llegaste en Cuna de Oro. Siempre extravagante y fino. Tu linaje se mira en el rostro. Pelaje de raza pura. La tierna infancia con goce de tu estética figura. Que disfruté con alegría en los paseos por el camellón donde brindaste amor y amistad a los tuyos. Fuiste admiración, envidia desde pequeño hasta la madurez. Época donde te invadió el amor con tu adorada lady que procreó felicidad en descendencia y tu estirpe floreció. Tu existencia fue grato sueño de afecto que marcó mi destino en aquel adiós, día fúnebre y melancólico. Hoy te busco en la casa. Deseo ver tu mirada tierna y amorosa que fue fortaleza de mi ser. Regreso instantes y recuerdo. Solo veo reliquias en una caja de cenizas. Hay vacío en mi corazón. Mister, no. No fuiste mi mascota. Fuiste mi familia. Cada día te extraño más. No hay quien llene este vacío que dejaste en mí. Se te extraña. Sé que me sonríes desde un punto lejano. Estás al lado de tu leal compañera y eres feliz. Descansa, aunque yo vivo momentos de frío que carcomen mis huesos al recordarte. Ya no canto ni camino por los lugares de nuestro andar. Hoy vivo el duelo de tu ausencia. Mi adorado compañero, mi míster, amigo, mi perro fiel. Hermoso. Este aplauso enorme también para ella. Realmente nos llegan al corazón todas las palabras, ¿verdad? Muy bonito. Muchas gracias, Gilberto. Y ahora sí, entonces, vamos a darle la palabra a nuestra querida amiga y escritora Ovely Álvarez Salgado con mi amigo Incondicional. ¿Qué tal, Ovely Álvarez? ¿Cómo estás? Ahí está, le estamos pidiendo que abra el micrófono. Muy bien, perfecto. ¿Sí, se escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Feliz aquí saludarlos. Y bueno, espero que les guste mucho este libro. Bueno, en este libro tenemos, es un amigo incondicional, pero amigos de no más perritos y gatos. En este libro yo tengo dos lecturas que no son precisamente ni gatitos ni aperritos. Bueno, tengo dos, este libro es pequeño, los voy a leer por cuestión de tiempo, porque los amigos, las mascotas son como terapeutas emocionales. No, no se escucha. ¿Ya se escucha? ¿Se escucha? A ver, Ovely Álvarez, ¿qué sucedió? ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, voy a leerles un, de un, la mascota, que no es muy común, que es un tlacuache, y se llama Glenda. ¡Ay, qué linda! Y dice así. Cuando llegaste, te acuné en mis brazos con ternura. Al principio, con temor de que me rechazaras. Temblabas, quizá tuviste miedo de ser lastimada, pero al paso del tiempo, me fui ganando tu confianza. Tus ojitos, a punto de llovizna, me miraron y sentí aceptación de un ser tan tierno y poco comprendido. A partir de ese momento, todo cambió. Las tardes fueron de abrazos y juegos, haciendo veredas por el espacio que lo hiciste tuyo. Pasaron varias lunas. Empezaste a compartir amor a todos los que tuvieron la suerte de conocerte. Tu boca y nariz afilada nos reconocía cada vez que nos acercábamos a tu pequeño espacio. Un día, tus patitas traseras se negaron a caminar más. Fue como avisarme que te estabas yendo poco a poco. No sabía cómo curar tus heridas, producto cruel del tiempo. Tarde entendí que los de tu especie en poco tiempo dan tanto amor, lo que a nosotros los humanos, ni en cien años de vida, no sabemos dar. Recuerdo tu tierna mirada y todavía siento la nostalgia de tu presencia. Tú, desde donde estés, seguro me dirás. Cuando me busques, seguro sufriré más yo de no verte más. Yo nací sin el amor de casi nadie, dirán los que me conocieron. Solo era un tlacuache. Y yo desde el cielo querré gritarte que soy cuatro patas de amor, que solamente pedía compartir tu mundo, que era más mío, y que acaparaste de manera absoluta, sin importar mis sueños de vivir en tranquila paz con los míos. Sin embargo, te di amor sin importar que tuve que cortar todos mis sueños. Y me arrastré hacia ti, esperando migajas, que pronto fueron caudales de amor. Y así, así te amé sin imaginar que pudieras ser a la vez mi verdugo. Atentamente, Glenda. ¡Guau! Es como si fuera un gran ratón el animalito, con una cola muy larga. Unas arigüeyas, como una rata grande. Pero hay animales que son tan tiernos y tan poco comprendidos. Yo aquí he entendido eso que a veces no comprendemos, que luego pasa un carro en la carretera y los mata sin pensar que son tan importantes todos los animales. Entonces, tenemos que protegerlos. Muy bien, y reivindicarlos. Yo les cuento a la audiencia que mi gato, él vivía en la calle, y en realidad yo cuando digo yo lo adopté, no, yo creo que él me adoptó a mí. Porque mucha gente le daba de comer en la vecindad. Y a mí se me ocurrió ponerle una casita, ponerle la comidita, el agua y todo. Y era chiquitito, y cuando llovía lo ponía a resguardo debajo del alerito. Y por más que muchos hacían lo mismo acá, él se quedó conmigo. Entonces digo, él me adoptó. Y entonces nos pasa a muchos de nosotros acá, me dicen también por interno, sí, los gatos son los que nos eligen. Es así, son los que nos eligen. Pero los perritos muchas veces cuando quieren entrar a nuestras casas, muchos se las cierran. Entonces vamos a pedirles a todos aquellos que encuentren un animalito herido, que lo alcancen al veterinario, que llamen a las autoridades para que los cuiden. Así como dijiste tú, Osbelia, que muchas veces los atropella. O sea, tengan cuidado. A ustedes no les gustaría ser atropellado, o no, no, animalito tampoco. Entonces esto hay que concientizar a la población que ellos también tienen sentimientos. Que ellos también realmente lo tienen. Y estamos nosotros invadiendo su espacio. Claro, es así. Hay que protegerlos. Es así, hay que protegerlos. Osbelia, te voy a invitar a que nos digas un cuento. Estamos muy bien de tiempo, así que puedes leer. ¿Puedo leer otro cuento? Sí, claro. Voy a leerles entonces. Este se llama Sueños de Libertad. Hermoso. También es de mi autoría. Bueno, dice así. Un día por la tarde, un joven ciervito se encontraba recostado sobre el piso húmedo de su corral. Ya tenía un buen rato así. Mientras su amiga, la paloma, lo miraba en la distancia desde un árbol. Un tanto intrigada. Ella, todos los días y en diferentes horas, visitaba el corral para platicar con su amigo. Y también, en espera de encontrar algunos granos que hubiera dejado para poder comerlos acompañándolo. Qué extraño, mi amigo no ha comido nada. Hasta parece enfermo, pensó paloma. Hola, hola, ¿qué te pasa? Preguntó de inmediato la paloma, pero él no parecía escuchar. Entonces, la paloma se posó sobre su cabeza y con un ligero picotazo en su orejita le hizo volver a la realidad. Perdón, perdón, querida amiga, dijo el ciervito a un taciturno. Perdón por no hacerte caso. Me quedé una vez más pensando cómo será la vida allá afuera, entre los montes y veredas. Y cómo sería mi vida si estuviera allá con los míos. Suspiró como queriendo con ese suspiro ser libre. Sabes, paloma, anoche tuve un hermoso sueño. Fue tan real, pero tan real que todavía puedo sentir el aire fresco del bosque. Cuéntame, amiguito, ¿qué soñaste? Para esto, el ciervito ya tenía los ojos llorosos, nada más de recordar su sueño. Y comenzó diciendo, yo estaba con toda mi familia. Mi madre me alimentaba con la tibieza de su amor. Después, jugaba con mis amigos. Casi todos éramos pequeños. Todo el tiempo me sentía muy feliz estando con ellos. Pero llegó la tarde y todos corrimos al río a tomar agua. Tenía tanta sed que me quería tomar el caudal completo. Pero solamente tomé unos pocos sorbos y me quedé fascinado mirando cómo las piedras se mantenían juntas. Hasta imaginé que se abrazaban para no ser arrastrada por la corriente. En eso estaba cuando algo cubrió mis ojos y de mi boca no salían los gritos de auxilio a mamá. Pedirle que me protegiera. Después desperté aquí, desorientado, sin saber dónde está mi familia y mi hogar. ¿Sabes, Paloma? Todas las noches sueño lo mismo. Te entiendo, mi querido amigo, dijo Paloma. Pero tienes que comer para que un día puedas salir de aquí y buscar a tu familia. Yo vendré más seguido para que no te sientas tan solo. Además, creo que es lo menos que debes ser un buen amigo. Pasaron varios días. El cielo se llenaba de nubes cada tarde. Allá en el corral algo pasaba. Porque a Ciervito se le podían contar las costillas. Quizás era por la lluvia o el frío, pensó Paloma. Paloma, quien todas las tardes llegaba para estar con su amigo. Ese día lo encontró temblando de frío. Se acercó para ver si podía darle un poco de ánimo y miró algo extraño en él. Paloma le habló muy quedito. Y Ciervito levantó la cabeza y la miró un largo rato. Y después dijo, vete amiga, vete lejos hasta donde encuentres trigales y flores. Por favor, no vuelvas aquí. Pues mientras estés cerca, corres el riesgo de que te encierren. Tienes que seguir siendo libre. ¿Pero qué te pasa? Dijo exaltada la paloma. No puedes estar hablando en serio. ¿Acaso ya no somos amigos? El Ciervito observó con infinita ternura a la paloma y dijo, tú eres más que mi amiga. Eres mis ojos y mi luz de este encierro. Pero ya quiero dormir. Dormir largo y profundo. Y soñar con los míos. Ciervito quería decirle, vete, vete. Ya no quiero la compasión de nadie. Pero mejor que yo. Ya no quería lastimar a su amiga. Pues no podía más que estar profundamente agradecido con esa amiga incondicional que iluminó sus tardes de encierro. Paloma se quedó sin decir nada. Un poco más. Entendía y solo lo acompañó hasta ver a su amigo más tranquilo. Así Paloma, con un suspiro profundo, alzó el vuelo y al pasar unos minutos, el Ciervito vio que se alejaba Paloma en el cielo. Entonces cerró sus ojos y comenzó su sueño. ¡Guau! ¡Ay, este aplauso enorme para ti! La verdad nos toca el corazón estas historias realmente. Pobrecito. Realmente muy, muy, muy lleno de emociones, la verdad. Les voy a pedir... ¿Cómo? Más cuando vives los momentos, cuando tus historias las has vivido, las has sentido... Entonces es algo que te llega al corazón. Sí, así es. Acá, ustedes saben que en el centro de Dublín nosotros tenemos ciervos. Y a mí me encanta siempre cuando vuelvo, pasar y verlos. Porque ellos están desde el año... Son los ancestros, ¿no? Son los... Perdón, los... Sus ancestros son desde el año 1700. Y acá se los cuida muchísimo. No hay animales en la calle. Es muy raro ver algún gatito o algún perrito solito porque enseguida la gente los cuida. Es muy raro ver... La verdad que no se ven animales en la calle aquí. Y cuando pasó todo esto de la pandemia, hasta delfines venían en el medio de la ciudad, donde está el río, que atraviesa Dublín, hasta delfines venían. Y zorritos bajaban de las montañas y los veíamos en la calle. Y era hermoso. La verdad que era maravilloso. Y acá el ciervo es un símbolo. Por eso nos llega tanto al corazón esto que nos has contado del ciervito y la paloma. La verdad muy, muy, muy bonito. Es un símbolo para acá, para Irlanda. Hermoso. Les voy a pedir ya para el cierre que nos dejen ambos un mensaje. Bueno, mi mensaje sería que hagamos conciencia y que tomemos como los animales, como portadores de amor incondicional que tenemos que proteger siempre, en todas las circunstancias. De donde venga el animalito tenemos que protegerlos. Eso sería. Precioso. Muy, muy, muy bien. Totalmente de acuerdo, Julia. Muy, muy, muy bien. Vamos a pedirle a Gilberto también que deje un mensajito para nuestros amigos incondicionales. Pues sí. Pues igual lo vuelvo a reiterar, que no vean a los animalitos como juguetes, que no sean un regalo de Navidad. Y sobre todo si los ves en la calle, no los patees, no los quieras maltratar. Mejor si puedes brindarles agua o alimento, pero yo sigo insistiendo, no vean por favor a los animales como un regalo para ahora que ya se acercan las fiestas navideñas. No regalen animales, por favor, mejor eduquen a los hijos y adopten también a un perrito de la calle. No necesariamente debe de ser de raza, porque muchos piden esa cuando quieren adoptar, también ponen esas condiciones. Y yo creo que a final de cuentas, pues es un ser viviente. Que bueno, esa es una de las leyes que me gustó de la Ciudad de México, porque ya están catalogados como seres sintientes y ya se están protegiendo más. Sobre todo esa cultura de tener en México, debemos tener más la cultura del respeto hacia los animales. Muy bien, la verdad también nos sumamos a tus palabras y este aplauso enorme para ambos, realmente de corazón. Y yo les cuento que ayer, si alcanzan a ver aquí, fuimos a la bendición de mascotas. Voy a sacar el fondo de pantalla. Y esto lo cuento para que en otros lugares, si es posible también, se haga. Y es la bendición, la bendición para los animalitos. Y estaban los dueños con sus tortugas, con sus loritos, con sus gatos, con sus perros dentro de la catedral. Y el sacerdote los estaba bendiciendo. Y no se peleaban y realmente se portaron maravillosamente. Y muchas veces, ¿cuánto tendríamos que aprender de eso? Así que, a cuidarlos, a rescatarlos, a adoptarlos. Y yo siempre digo que una mascota, como dice Gilberto, no es un juguete, sino que es una responsabilidad. Y como dice Osbelia, hay que rescatarlos, hay que cuidarlos y hay que quererlos. Nos unimos a ambos mensajes. Les agradecemos infinitamente vuestra presencia. Y a todos, a nuestros invitados y también a la audiencia. Están mandando saludos. Bueno, me están pidiendo también que mande saludos para los distintos países. Para México, viva México. Dicen por acá. Viva Irlanda, Argentina. Hay de Chile también. ¿De dónde? ¿De dónde, Susana? De Paraguay. De Paraguay, de Uruguay. Muy bien. Besos enviados. Ya tienen seguidores. Así que, bueno. Me dicen si los pueden saludar. Si les pueden mandar un beso a la audiencia. Me dicen la audiencia. Si usted, ahí está Osbelia, les mando un beso. Gilberto, si les puedes mandar un saludito así a la audiencia. Muchas gracias por vernos. Muy bien. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Y nos estamos viendo a las ocho con los Anamucara. Muchas gracias. Gracias.